Oh, yeah, come on, yeah, yeah Decía entre humo y sin nadie, que me vas a contar No hay un manual en la vida, que te enseñe a jugar Oh, así para ganar Soy proveniente de la tierra de Jalisco Desde Sayula City, del barrio de San Francisco Nacido en guanas, escuelado por la cana Por el calor de manzanas, Héctor 6 y sus iguanas Mudo al distrito, apenas con pocos años Solo probando suerte, ni familia, ni regaños Empecé en Santa Julia y terminé en Azcapotzalco En el estado, en Cane, en Infona, por todos lados Tuve un capricho y me mudé pa' sandwicho Allá por la pavón, curo cabrón que si es bien cincho Cane batallas y no de esas de freestyle De las que dejan cicatrices en tiempo y vida real Oh, un par de años vuelvo al distro federal Me convierto en papá con 18 de edad Busqué un peso a ganar y pues en la calle a costar Y como en la vida real si te duecen más pa'l penal Pues, cuatro meses en el Recru Norte Con solo ese proceso supe que el ego te vuelve torpe Yeah, el barrio es cola y deporte Poco son los alumnos que la libran siendo profes Es entre uno y sin nadie Que me vas a contar No hay un manual en la vida Que te enseñe a jugar Oh, así para ganar Oh, así para ganar Salí pues arre y empezó el despilfarre Mis tracks en cada barrio estaban haciendo el amarre Dejé que perros ladren presumiendo que es un calle Aún sabiendo que en presente los alimentaba mami Oh, batallé con pocas fechas Y aún así no dio pa' abajo Hice las cosas bien hechas Dejando mis semillas siendo el que más aprovecha El miedo más hambriento deja orejas satisfechas Yeah, el güero del guero man Hoy está logrando el sueño solo el mío y nada más Si vas por el de otros no tienes identidad Yo sí tengo algo que contar Jomin así para ganar Hubo veces que yo no consigo Aparecieron indicios avicios Me mantuve aferrada al principio Y tuve que luchar Y si entre uno y sin nadie Que me vas a contar No hay un manual en la vida Que te enseñe a jugar Oh, así para ganar Así para ganar Y si para ganar No hay un manual en la vida No hay un manual y sin nadie Y si para ganar No hay un manual en la vida Gracias.